En reunión celebrada en Chachagüí, funcionarios de la Agencia Nacional de Infraestructura e INVIAS socializaron la resolución expedida por la ministra de Transporte, Natalia Bello, en la que se contempla el no cobro de peaje para los vehículos de categorías 1 y 2 en el peaje de Daza a partir del próximo lunes 4 de mayo. Hoy Chachagüí se viste con sus mejores ganas y está de fiesta, con la esperanza recuperada y con una visión hacia el futuro y en la de optimismo. Pues por fin, una decisión mal tomada desde el nivel central fue corregida en favor de la comunidad chachagüeña. Doctor Germán Córdoba Ordóñez, vicepresidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, Doctor Raúl Delgado Guerrero, gobernador de Nariño, el pueblo chachagüeño les dice gracias. Estamos seguros que tanto ustedes como nosotros nos sentimos satisfechos por la labor de la comunidad. Creo que termina de alguna manera el sufrimiento de nuestra comunidad. Yo terminaría, señor Doctor Raúl Delgado, agradeciéndole no solamente a usted por ese compromiso y ese gesto que ha tenido, sino a muchísimas personas que tienen que ver con este proceso. Llámese grupo cívico, llámese dignidad chachagüeña, llámese concejales en una huelga. A la misma comunidad que estuvo durante mucho tiempo acompañando y dando alientos de buena voluntad para que este proceso continuara. Soy consciente y reconozco el trabajo muy diligente que el Doctor Raúl Delgado, en su calidad de gobernador, ha venido realizando para que todos nuestros escritos, todos nuestros trabajos realizados aquí a nivel local puedan ser conocidos a nivel nacional. El Doctor Raúl Delgado, el Doctor Navarro Wall, como lo manifestaba el concejal Cristian Arváez, han sido fundamentales en todo este proceso. Lo anterior implica que desde el próximo lunes no pagarán peaje en Daza los vehículos tipo automóvil, campero, camiones y buses de hasta dos ejes. El gobernador de Nariño, Raúl Delgado, dijo en este encuentro que este es un triunfo de la comunidad de Chachagüí, de los comités cívicos y de la dignidad por este municipio y de personas como el exministro Ernesto Velázquez Salazar, que por espacio de más de ocho años lucharon decididamente por este propósito. Yo digo esto, se lo reconozco de todo corazón como un logro y de verdad mi admiración por su persistencia, por su resistencia, por su capacidad de sacrificio y a quienes lideraron todo este proceso, desde el comité cívico, luego desde el movimiento de dignidad chachabueca, todo nuestro homenaje y todo nuestro reconocimiento, que fue definitivo la posición y la actitud tanto del doctor Germán Vargas Lleras como del doctor Germán Córdoba para que hoy se haya expedido la resolución que se nos comunica. La resolución socializada va ligada a la terminación de la concesión de Vinar en firme desde el 30 de abril, luego del acuerdo bilateral entre la ANI y de Vinar, dado el incumplimiento del concesionario. Ya el pasado 21 de marzo se aperturó la licitación para la concesión vial de cuarta generación para la doble calzada Pasto Rumichaca, y su adjudicación está programada para el próximo 24 de junio, proceso que requería, como condición previa, la terminación de la concesión de Vinar. El gobernador insistió en que demorarse el proceso de adjudicación dentro de la tercera ola de concesiones de cuarta generación de la vía Pasto Popayán, donde deberán quedar incluidas las obras no terminadas por de Vinar en los tramos 6.1 y 6.2, contemplados entre Pasto y Chachagüí, éstas deberán realizarse mediante obra pública, decisión que deberá ser adoptada por el Gobierno Nacional. Sin embargo, si por A, por B o por C motivo, el cronograma de las concesiones de la tercera ola de 4G se retrasara, yo creo que el Estado debe estudiar con muchísima seriedad, terminar por obra pública los tramos 1 y 2. Este tema será objeto de una próxima reunión en Chachagüí, en fecha aún por definir, con presencia de los tres niveles del Gobierno, estructuradores del proyecto y comunidad de Chachagüí. Terminación de obras inconclusas, transporte público, reactivación económica de Chachagüí, lo pongo sobre la agenda de aquí en adelante. ¡Gracias!